ILG99 Corporation Somos un grupo de profesionales que buscamos y mantenemos una relación de negocio duradera con nuestros clientes, con base en la confianza, el servicio y la ética profesional. Encabezados por Alejandro López Peralta, contador público con maestría en impuestos, consultor certificado, conferencista y coach de negocios especialista en las áreas administrativas, financieras y comerciales. Cuenta con más de 40 años de experiencia en puestos directivos en empresas como Navistat, DHL o PricewaterhouseCoopers y más de 8 años de experiencia como consultor certificado y coaching a más de 150 empresas en toda la república. ILG99 Corporation es una empresa 100% mexicana. Para mayor información acerca de nuestros servicios, visita nuestras redes sociales. ILG99 Corporation DE estudio es y Y Lo